Los tres cerditos y el lobo feroz. ¿Era así una vez? Tres cerditos que vivían en el bosque con sus padres. Como ya eran mayores, decidieron que era hora de que cada uno construyera su propia casa. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. Pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque. No pasó mucho tiempo para que el lobo llegara a las casas de los tres cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré tu casa! ¡Tiraré! Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré tu casa! ¡Tiraré! Pero el segundo cerdito no le abrió. Y el lobo sopló y sopló y la cabaña se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré tu casa! ¡Tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos como fuera. Pero lo que no sabía es que los cerditos le esperaban con un caldero lleno de agua hirviendo. Y el lobo, al caer por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que sólo con el trabajo se consiguen las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Suscríbete Visita mi canal 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 Gracias.